¡Bienvenido! Los de Costa Rica lo tomaron prisionero Se surgió la noticia por todo el mundo entero Así el corrido comienza el señor caro cistero Los de Costa Rica le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá de Sinaloa Esos nos nacen a diario y el que nace no se logra Por ser un policía del gobierno americano Robarse una campanilla, hoy se encuentra procesado El hombre es rey de las sienas, aunque se encuentre en la oración ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, salve, salve! ¡Arriba, salve, salve! ¡Arriba, salve, salve! El hombre es veneno, sin cuidado un tiburón Que no ha sido en sus playas Esos nos nacen el rey Y en la perra de la campanilla Le ha echado el guanile de la guerra ¡Arriba, listo! ¡Arriba, salve! ¡Arriba, salve! ¡Arriba, salve! ¡Arriba, salve! Son . En las viejas mexicanas Tenemos los vendedores Si no hay quien compre la herida Se acaban los promedores Con sabor, banda, San José